Hola, ¿qué tal? Soy Paco, esto es Aitana Viajera y seguimos con esta serie de vídeos de camperización de este camión Iveco. Después de haber quitado la caja, vamos ahora a desmontar el alerón este que tiene aquí arriba y a limpiar la caja, o sea, limpiar la cabina. Porque, como ya visteis, y si no lo habéis visto, os enseño aquí el vídeo de la presentación del proyecto, esta cabina tiene más mierda que el palo en gallinero. Empezamos desmontando el spoiler que hay encima de la cabina. Para ello quitamos los tornillos de las luces de Galibus superiores y después los de las fijaciones traseras. Los primeros salieron fácil, pero los de una de las fijaciones traseras estaban muy doblados y fue imposible desatornillarlos, así que nos tocó tirar de algo más fuerte. Bueno, primer inconveniente. Los tornillos estos de aquí cuestan la misma vida de sacar. Se me ha jodido la punta, así que voy a tener que cortarlos. Si os fijáis, aquí está totalmente doblado. Pues vale. Más o menos así, conseguido. Y ojo, cuando cortéis con la radial, que las piezas pueden quemar bastante. Este no fue el caso. Y para poder llegar a todos los rincones voy a desmontar asientos y la tapicería de recubrimiento de paredes y techo. Aquí vais a poder ver la suciedad y manchas que había por todos los sitios. Y ojo, como estaba el asiento del conductor. Seguimos desmontando todo, ya que hasta detrás de los tapizados encontraba mierda. Con todo fuera de la cabina, daremos una primera pasada con el aspirador. Bueno, segundo día, segunda tarde que seguimos con la limpieza. Y como veis, he quitado ya el asiento, lo que me quedaba aquí del techo. He pasado ya un poquito el aspirador para quitarlo más gordo. Y voy a seguir quitando, a ver si consigo quitar lo que es la fombella esta, que como veis, ya solo me quedan un par de enganches por aquí por la parte de delante. Y aunque están pareciendo algo complicados de quitar, lo voy a intentar. Si no, lo levantaré todo lo que pueda y limpiaré por debajo. Y ya empezaré a limpiar todo para luego volver a montarlo. Me da un poquito con limpiacristales allí. Y se queda luego un poquito así, lleno de mierda. Pero tenía aquí una espuma seca que va bastante bien. Me he dado cuenta que lo limpia bastante mejor. Entonces ahora os voy a explicar cómo lo hago. Si os fijáis el resultado aquí después del limpiacristales, es que se queda todavía la mierda, ¿vale? Pero aquí le he dado con la espuma y la limpia bastante mejor. Entonces, esta espuma la movemos un poquito. Echamos en la superficie que vayamos a limpiar. Le vamos dando. Y como veis, la verdad es que queda bastante mejor que con el limpiacristales. Así que nada, voy a darle con la espuma. Y a la vez estoy dándole por debajo de la moqueta esta que no he conseguido quitar del todo. Y un poquito con el pincelito voy a darle al barro que queda aquí para ir quitándolo todo. Y estos son los resultados después de la primera pasada. Seguimos con la limpieza del camión. Toca ahora la parte de los tapizados estos interiores. Que los he desmontado, como veis, aquí atrás. Y voy a probar a darle primero con el aspirador industrial este que tengo. A ver si con suerte más o menos la mierda esta se va. O plan B será darle ya con una karcher de estas que succionan la mierda, el agua. Bueno, pues funcionó bastante bien. Aunque, como es evidente, todavía quedaba bastante por quitar. Así que vamos a probar con la karcher en los asientos. Vamos a empezar rociando con lavavajillas de toda la vida, del verde. Mezclado con un poquito de amoníaco y agua. Y después de dejar actuar unos 5 minutitos, aclaramos con el agua a presión. Como el resultado pareció ser bastante bueno, repetimos el procedimiento en los tapizados interiores. Bueno, pues como estáis viendo, me está quedando todo bastante bien. Ahora le daré una pasadita más con la karcher esta que aspira el agua, porque han quedado bastante los asientos, pero cuando se seque estoy convencido de que van a salir algo las manchas. Entonces le daré un poquito más también para ya dejarlo bien rematado. Y bueno, ya tengo todo medio planteado, así que voy a proceder a ir montando, que esto parece ya otra cosa. Decir que intenté arreglar unos arañazos con un método que había visto utilizando la pistola de calor. Y aunque se notó algo, el resultado no era tan fácil y rápido como pensaba. Así que lo aparqué y probaré primero con otros productos a ver si se consigue un resultado algo más rápido. Bueno, vamos a seguir con la limpieza, pero antes de nada, mirad lo que tengo aquí atrás. Nos han llegado ya los paneles sandwich para hacer la caja del camión. Y menuda pasada, eh. Aquí los tenemos. Y para que veáis el tamaño que tienen, me alejo un poquito, porque ahí veis lo que ocupa el camión y lo que son los paneles. Bueno, ya antes de ponernos aquí a continuar con la limpieza de la tapicería y de las partes estas que van pegadas a la chapa del camión. Nada, recordaos, como ya os he enseñado los paneles, en breve nos vamos a poner a hacer la caja, su chasis y luego toda la caja con el panel sandwich. Suscribíos si no estáis, dadle un super like y no os lo perdáis. Ahora vamos a continuar con la limpieza. Y después de haberse secado, todavía quedaban todas estas manchas en el asiento. Como comprenderéis, no es plan de dejarlo así. Así que vamos a seguir. Esta vez usaremos una vaporeta. Esta tiene dos depósitos de agua. Uno para generar vapor y otro donde va a parar la suciedad aspirada después de pasar por un filtro. Preparamos la máquina y vamos al lío. Mientras se calienta la vaporeta, rociamos con producto limpia tapicerías y frotamos con un cepillo. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la web de Matma, donde podréis encontrar varios productos de esta empresa valenciana. Una vez repasado asiento y tapizados con la vaporeta, montamos todo de nuevo y vamos limpiando con un limpiador multiusos de magma, el cual me deja muy buenos resultados. Bueno, pues ahora sí, como estáis viendo, me he bajado al camión después de dejar pasar un día que se secase toda la tapicería bien. Y como estáis viendo, pues ha quedado bastante decente. Todavía podría quedar bastante mejor, pero ya con mis medios lo voy a dejar así. Quizás pondré unas fundas y arreando. Así que nada, ya como os había adelantado al principio del vídeo, tenemos los paneles sandwich, tenemos todo el aluminio para hacer la caja. Así que en el próximo vídeo ya sabéis lo que hay. Vamos a fabricar la caja del camión. No lo perdáis, estar atentos al canal porque esto promete. Y sin más, con esto y un bizcocho, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!